Siempre se destacó por una defensa sin dobleces de los derechos de los consumidores, más allá que uno pudiera estar o no estar de acuerdo siempre con él, siempre él tenía una línea, un criterio, una militancia permanente y bueno, eso es lo que recordamos de él. La verdad que va a ser difícil, no hay tantas personas tan destacadas como él dentro del movimiento de consumidores y siempre con buenos recuerdos de sus trabajos, de su firmeza, de su continuidad en su línea de pensamiento. Un amigo, un compañero, un hombre imprescindible de la política argentina, de los que ya no hay más, compañero de bloque, fuimos en el 2003, en momentos que arrancaba el gobierno de Néstor Kirchner y la composición de la Cámara era bastante difícil y quienes estábamos en ese bloque socialista, ayudamos y empujamos a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, ayudamos a intervenir alguna provincia en la que había corrupción y bueno, siempre compañero, inclaudicable defensor de los derechos de los adultos mayores, de los consumidores. En estos años ya compartimos también ese espacio de la lucha por la defensa de los derechos de usuarios y consumidores y bueno, lo vamos a extrañar, estuvimos con su esposa, con su hija, no solamente los socialistas lo valoran, sino que creo que lo valoramos, el amplio espectro político y también la sociedad en su conjunto sabe que es un hombre íntegro, honesto y que no quedan muchos políticos como él.